Hoy vamos a hacer un jarrón muy fácil, vamos a utilizar este frasco, este recipiente, aquí vinieron unos chocolates y vamos a darle una imprimación dándole una capa de pintura a la tiza. Ahora vamos a hacer unas tiras utilizando esta masa que es especial, es como de cerámica de secado al aire y las pegamos en la parte superior. Le damos dos capas de pintura acrílica y vamos a recortar esta servilleta, las partes doradas nada más, vamos a recortar varias para ir pegando, haciéndole decoupage utilizando pegamento blanco diluido en agua para suavizar. Luego vamos a pintar en dorado estas líneas que tenemos por aquí y también por supuesto la parte superior. Así de esta manera queda un bonito jarrón estilo antiguo y vamos a terminar aplicando barniz acrílico. Miren qué belleza, nuestra sala quedará bellamente decorada.